hoy tenemos la lista de actualizaciones para dispositivos de xiaomi y también quiero regresar un poco estos son los de hoy pero quiero avisarte que el poco m4 pro 5g le llegará pronto miui 13 está en desarrollo ya y al parecer está bastante avanzada también quiero decirte que el redmi 9t en la región de china ya tiene una beta pública de android 12 esto es excelente porque quiere decir que en pocos días más a lo mejor tendremos una versión estable para la región de chila la beta allá es como la versión mi pilot si la queremos comparar algo así que usuarios del redmi 9t felicidades pronto tendrán ese nuevo software avanzando un poco más ahora sí ya a las actualizaciones del día de hoy hasta hoy mediodía del que estamos hoy a viernes jueves 10 de no a viernes 10 de junio el redmi 8a dual en la región de indonesia estable se actualiza 12.5.2.0 y este es el parche de seguridad a febrero del 2022 la mi pad 5 en la región de china estable si importaste esa tablet pues se va a estar actualizando el parche de seguridad de mayo del 2022 mejorando la seguridad del sistema vamos a bajar un poquito más tenemos el redmi 10 versión normal y 2022 en la región de taiwán estable se está actualizando ya a android 12 con miui 13 entonces es una actualización completa también viene con el parche de seguridad de abril 2022 y viene con las mejoras de miui 13 global light que me gusta decirle es los mapas mentales la optimización y pues la barra lateral que está llegando el poco x3 gt en la región de turquía estable se actualiza 13.0.2.0 y es el parche de seguridad de mayo del 2022 el redmi 10 versión 2022 y lo normal también en la región que no nombramos se está actualizando a lo mismo a miui 13 con el parche de seguridad de abril y el poco x3 de la región de la india se actualiza la versión 12.5.7.0 es el parche de seguridad a mayo del 2022 el redmi note 10 5g diagonal poco m3 pro 5g en la región de europa estable se está actualizando al parche de seguridad de mayo del 2022 junto con miui 13 y android 12 así que es la actualización completa está en formato mi pilot así que tendrán que esperar unos días más para que llegue completamente estable a todos los usuarios pero recuerda que las mi pilot no suelen tardar tantísimo en pasar de ser mi pilot a versión estable unos 5 a 7 días y ya para los usuarios del redmi note 10 5g pues les estará llegando miui 13 con android 12 en la región de europa vamos a avanzar todavía porque el redmi note 10 en la región global estable se está actualizando en versión mi pilot es correcto si a miui 13.0.8.0. punto s k g m y x m es el parche de seguridad a junio del 2022 mejorando la seguridad del sistema el redmi note 11 t pro y pro plus en la región de china estable se actualiza 13.5.0 punto s l o c n x m y es la el un parche para funciones de bluetooth y el parche de seguridad de junio de 2022 optimizó la cámara pueden ver que en china les llegan muchas más optimizaciones y si nueva versión de miui para el redmi note 10 en la región global que es la que vimos justo ahorita una actualización de parche de seguridad que está en versión mi pilot unos 5 a 7 días y debería llegar en versión estable a ver si viene con alguna optimización para el redmi note 10 es un dispositivo muy bonito me gustó mucho el diseño que manejó el redmi note 10 una lástima que no tienen tanta prioridad no esto por su vídeo esa fue la oleada bastante grande de actualizaciones que llegan a equipos de xiaomi estamos a 10 de junio esperemos y pronto veamos más actualizaciones para gamas medias pasadas ojalá y sea el caso para poder ya tener miui tres en los equipos que nos faltan esto por este vídeo gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te ayudó si te sirvió y suscríbete al canal con el botón rojo que está justo aquí abajo activa las notificaciones con la campanita para que youtube te avise cada que tengamos un vídeo nuevo al canal es todo yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv